La demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. La enfermedad del Alzheimer, que es la forma más común de demencia, acapara entre un 60 y un 70% de los casos. En España son muchos los colectivos que ayudan no solo a las personas que padecen esta enfermedad, sino también a sus familiares. Aquí tratamos las dos, a las familias con la ayuda psicológica y al usuario en la medida de nuestras posibilidades. En una jornada como el Día Mundial del Alzheimer, una de las reivindicaciones es la aportación de recursos para prevención y atención. Ante todo el diagnóstico precoz y la máxima aportación a la atención primaria de recursos para dotarles de eso, de los suficientes medios para poder atender ante un caso precoz de esta enfermedad. Los familiares ven en colectivos como este un punto de apoyo en el largo y duro proceso tras el diagnóstico de la enfermedad. Mi madre lleva aquí tres meses y la verdad es que cuando ya diagnosticaron la enfermedad nos recomendaron que la trajéramos a la asociación. Pudimos traer a mi madre y la verdad es que desde el tiempo que lleva, que lleva tres meses, he notado en mi madre una gran evolución. Ella es más autónoma en el sentido de que ella no necesita que la levantemos de la silla, puede caminar, se la ve mucho más ágil. Además ella la verdad es que está mucho más contenta, se la ve con mucha más ilusión porque antes estaba como muy decaída y la verdad es que mi experiencia con la asociación pues es muy positiva. El cuidador a menudo está sobrecargado. Los sentimientos que pueden experimentar como consecuencia de convivir, atender y querer a un familiar enfermo son variados. Por ello, desde Nueva Vida apuestan también por la ayuda psicológica. Dar apoyo a los familiares, ya que cuando diagnostican a una persona con Alzheimer pues se encuentra en una situación desconocida. Entonces lo que intentamos dar es un poco de información y luego como es una enfermedad muy larga, que dura unos 10 años más o menos, se intenta dar pues una serie de pautas y de habilidades, ya que ellos son los que van a ejercer el papel del cuidador y también tiene que aprender a convivir con la enfermedad. Entonces sobre todo les damos herramientas para las diferentes sintomatologías que empiezan a surgir, tanto de comportamiento como también pautas en el entorno emocional, más psicológico. En la mayoría de las enfermedades se intenta paliar o ralentizar los síntomas con fármacos. Sin embargo, los enfermos de Alzheimer pueden mejorar su calidad de vida con terapias no farmacológicas, algo de lo que se ocupa el equipo de terapeutas de Nueva Vida. Los medicamentos son importantes, pero es un 50% del tratamiento en esta enfermedad. Aparte de dar esas terapias nosotros, lo que hacemos es lo que te comentaba el familiar, servir de apoyo para ellos y aconsejarles en todo lo que esté en nuestra mano, cómo pueden tratarles en casa, cómo pueden adaptarlo. Depende de la etapa en la que esté su familiar, cómo pueden abordar la enfermedad. Los síntomas suelen iniciarse de forma insidiosa, dificultando su diagnóstico precoz. No obstante, los problemas cognitivos y síntomas depresivos pueden aparecer varios años antes del diagnóstico clínico de la enfermedad. Ante cualquier sospecha, acudan a su centro médico. Por eso de ahí que es importante dotar a esos médicos de atención primaria de los recursos necesarios para poder diagnosticar un diagnóstico precoz. Y luego, si no, acudir a centros especializados como nuestra asociación. Se estima que en 2030 esta enfermedad afecte a 75 millones de personas, 9 millones de nuevos casos diagnosticados cada año en el mundo y a 131 millones en 2050. El avance de la investigación y el diagnóstico precoz son las únicas vías para conseguir cero omisiones, cero Alzheimer.